bien y momentico amigos aquí a home goods y al otro lado queda michael's dos de mis tiendas preferidas en este home goods traen muy buenas cosas entonces vamos a ir a ver qué hay de nuevo de verdad que si estoy viendo tantas cosas bellas amigos hay miran esta fue la que hicimos en el canal claro esto es de metal y ustedes saben todo bien fino vamos a ver cuánto cuesta esta y aquí no tiene el precio vamos a ver esta si tiene el precio acá abajo de 30 dólares esta cuesta 30 dólares de la que hicimos ahí en el vídeo en el canal como las que venden en cigallery mira aquí a 30 dólares las puedes conseguir está bien bonita a ver aquí había otra esto también me gustó está súper lindo esto todavía tienen cosas como de verano pero miren esto qué lindo esto es de vietnam pero está miren amigos ustedes quieren hacer algo así está bien lindo mira como un mosaico pero son dos por uno no se las venden separadas pues sí sí eso las venden separadas hasta abajo de tener precio tiene una más a como son 20 20 pero mira que es maderita y arriba lo hicieron hay amigos esa es una idea buena para hacer miran de mosaico pero no me comprometo pero si está fácil está fácil pero vamos a ver tampoco tampoco así a mira y acá hay del mismo material papito pero son cajitas como cofrecitos eso también se usa mucho en las mesas y también es así de mosaico después en madera y la forran con epoxi yo creo el mosaico y el epoxi arriba bien bonito hay amigos pero esto está tan hermoso y esto sí que no pasa de moda y están grandísimas vean las ginger yards pero ese está gigantesco porque yo tengo uno así mira este cuesta 30 dólares vean amigos este cuesta 70 dólares pero está grandísimo precioso está precioso eso esos colores están lindos mira muy alegres dos ojarrones hay muchas cosas en especial de verano porque como el verano ya se va a acabar entonces si ponen muchas cositas así pues con un rebajan los precios pero aquí en homewood se encuentra una cositas de diseñador mira les voy a enseñar una cosa que es de diseñador y es bien cara en las tiendas en las mueblerías vean ese vean amigos todo esto que está acá es de diseñador bueno casi todo vean esto esto por ejemplo bien económicas yo las vi a 60 dólares en la tienda western a 60 dólares y aquí cuestan 25 30 depende del tamaño pero son súper lindas lo mismo que estos estos también se están usando muchísimo estos son de la compañía mi casa vamos a ver el precio de este este cuesta 20 dólares no es que aquí es muy económico para aquí la verdad que hay cosas muy lindas a muy buenos precios miren esos de allá los ginger ya más modernitos estos también me gustaron a estos también los tenían en sí galer y estos jarrones que son así como en forma de perfume y eso y todo lo negro combinado se ve muy lindo aquellas bolitas también me gustaron esas son las que hicimos en el canal vean yo aquí amigos se acuerdan el año pasado creo que fue en aquí en merovish yo encontré una piñita de esas por tres pesos o cinco pesos algo así claro que aquí es económico de todas maneras esta cuesta 13 mira está bien está muy muy bien muy lindo pero ese jarrón tan lindo papi 50 dólares mira bueno si usted tiene un jarrón amigos póngale su cabullita y al lado mire esta combinación que linda se ve muy bonito mira mami esto y eso es una belleza y guau está no tiene tapas pero está ay qué hermoso está eso bello bello vean amigos estas bandejas tan hermosas como esto es en rosadito un rosgo 30 dólares hay qué lindo está eso eso no las había visto vienen en diferentes tamaños super lindas hay miren esta idea papi como la que yo hice pero viene como como en baleage así como desleído el color viste en negro la bolita la pintan negra y ya lo del final también negro y mira les da otro toque diferente muy elegante y esta esta cuesta 30 dólares bien bonito vamos a ver qué más hay por acá esto también está muy bonito muy elegante esto para un centro de mesa se ve bien bonito no amigos aquí es lo que yo me voy a entretener acá un rato no los aburro más con mis decoraciones y hay porque yo disfruto de esto me encanta no 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 pero amigos miren incluso hasta para la pared pueden hacer esto y la única diferencia que esto es de hierro hay pero un hierro como un delgadito mira parece palito Y este set de 3, 30 dólares Está muy bonito también Bien amigos, estas gafitas Para decorar en forma de corazón Están lindas Aquí amigos es la sección de las mascotas Y esto yo lo vi también el otro día Mira que belleza Para las mascotas Y ya se meten ahí A dormir el gatito o el perro Que sinvergüencería Esto está bien lindo Y eso hay Vean amigos, hay de varios tamaños Ah y ahí está el precio 60 dólares, ese chiquito Porque el más grande si vale más Vean amigos, para los que me han preguntado Tanto por las cámaras Esta es parecida a la que yo tengo Lo único que este es un doradito Como oscuro 12.99 aquí en HomeGoods Pero la mía yo la compré En Ross Ah mira, este es el tamaño Este es el tamaño de la mía Como más pequeña Ah no, son iguales, ¿verdad? Ay no, creo que la mía es más pequeña papi Sí, yo creo ¿Cierto que es más pequeñita? Sí No sé si me gustaría decorar a mí con Monty Qué chistoso Uno decora con elefante Con caballito Con otra cosa Pero este gorilita, no sé Como que no me gusta mucho para decorar Esto está muy genial Vean amigos Es que uno viene y se da tantas ideas Ah, lo tienen amarrado seguro Para que los niños no jueguen Pero un reloj de arena Esto está muy chévere Ay mía amigos En el canal estamos de moda Mire Aunque esto lleva ya Como tres años o cuatro Usándose Nueve dólares por este Y por eso les decía No se preocupen Si la pintura Se les carcome El licopor O el unicel Porque mira Miren aquí Cuando lo soldaron También queda así como Medio arrugadito ¿Sí ven? Y eso se ve lindo De todas maneras Se ve bien becho Ay ese jarrón de arriba Está espectacular Mira papi Está bien elegante Ese de cilíndrico 50 dólares Cuesta ese Wow Esto está Ay miren esto amigos Esto lo hicimos nosotros No así Porque yo lo dejé transparente Pero así Yo le puse esto adentro También en portabelas Esto se ve precioso Alumbrado En una noche Bueno A verlo Muy bonito Cosas muy elegantes Acá Ah yo hice una bandeja De dos pisos Así parecida Hace tiempo Para una navidad Qué linda Esos también Están bonitos Ay este Mira Este está Espectacular Bien bello Está este Oh sí Esos son giratorios Unos de ellos No todos Pero si giran Ay miren Esos cofrecitos Tan lindos Bien bonitos Están Para este lado Ya está todo Lo que trajeron De otoño Mira Casi todo Casi todo lo mismo El año pasado De pronto Cositas raritas Por ejemplo Miran esta Calabaza como aplastadita Ay esta está muy linda Miren esta muy elegante Como un peluchito Bien bello Bien bello Vean Ah qué fabuloso Ay carla Ah sí Ese está muy lindo De espigas De hojitas Eso es lo que hay Ahí es eso Y miren este Me gusta así El estilo Más rústico Pero a la vez Lo hicieron Es un farol Bonito Ay y esta Está tan linda Para la sala Mira Esta está bien bella A ver Vamos a ver Cuánto cuesta 15 dólares Esta Pero está bien bonita Vamos a ver Estas son Vienen un set De cuatro Y son de Las piedritas Acrílicas Estas cuestan 25 dólares Están bonitas También Llegamos al mundo De las calabazas De todas De todos Todos los materiales Que tú quieras Están bonitas Están bonitas Están bonitas Están bonitas Pero es que lo que quieras De madera De tela Si la quieres Tela Durita O peluchito Cerámica Vidrio Transparente Con diseños Oh my god Vea esto de otoño Que llegó Nuevo Porque yo Esto no lo había visto Están bien bonitos Son Es un candelabro Pero en forma De calabaza Y este cuesta Vamos a verle El precio 40 dólares Hay muchas cositas Lindas aquí De otoño Pero son cosas Como elegantes Vean Por ejemplo Estas hojas Viene el set De tres Por 12.99 Ay esto está muy bien Bien el precio Y estas 7.99 Son unos También Como una linternita Son una portabelas En estos jarros Yo hice un video Hace como Yo creo unos 2-3 años Que me preguntaron mucho Que por qué Las calabazas Y lo que pasa Es que ahora En el otoño Es la cosecha De las calabazas Y se hacen Que las galletitas Que los pies Muchos postres Y muchas cosas Y por eso Es lo de las calabazas Por la temporada Pues miren Aquí les presento Una de las cosas De México Que venden aquí En home goods Mira Si Miren Si acuerdan De las que tiene La mamita Son parecidas Están más únicas Las de mamita Porque yo las traje Y miren Todos los maceteritos Estos Que bellos están Todos estos De México Amigos Muy bien hecho Ahí dice Ajá Si Pero amigos Aquí venden Cada cosita 40 30 Qué bellas Coloridas Mira Este grande Está muy lindo Ah si Mira Esa planta Está bien Bien bonita Ay pero esta bolita Así con colores Eso Eso que es Papi Tiene tapa Eso está Como rarito Ajá Eso va así No No creo Si No Porque los Hace todo así Ah Es una simple Decoración Si Ok Ay no Esto está muy lindo Está lindo En color azul También Y abajo Hay más cositas Vean amigos Aquí en Homewood Hasta para los hombres Hay decoraciones A mi esposo Le encantó Esto Que en realidad Es una mesa Por el otro lado Es un bar Pueden meter las botellas De vino Pero es en forma De avión Está súper original Muy lindo En madera Bueno amigos Espero que les haya gustado Porque las decoraciones Están espectaculares Los precios También Además de que nos damos Muchísimas ideas Para hacer nosotros mismos En la casa Así es de que No se te olvide Visitarme también En el canal familiar Sabisandi Family Vlogs Y también Si tú eres nuevo No se te olvide Suscribirte Activar la campanita Para que te notifique Los videos que saco Cada semana Y de regalarme un like Antes de irte Besitos a todos Nos vemos en el siguiente video Chao